Muy bien Dicen más vale conocido que malo conocido que bueno por conocer Pero pues no podemos meter a otras personas porque no No hemos podido Ok, un tanque es buena señal, doble anotación desafortunadamente pero pues esperemos El Yoki Koki, a mi se me hace que es el Rirolcos Ok, cuidado con el Yoki Koki, no con el Inrat, depende de sus anotaciones Yo creo que lo va a hacer bien porque trae buen kit para acelerar anotaciones Y el otro va a soportearle con daño Ok, se ve bien eh Se ve bien el equipo Yordo, estoy triste eh Estoy triste Yordo Estoy triste Yordo, estoy triste De este De este De este Seres de luz, seres de luz, si podemos seres de luz Puro ser de luz el día de hoy Ahí arriba van separados A ver qué tal les funciona Mejor se fue Chínganlo al perro Ahí voy Anota, Piditis, anota Eso Eso, Piditis, bien Ice, Piditis, bien hecho Y se ve que el de anotación Puro humo Como el Rerolcos En la vida real A ver pues, perro, vente Abajo, abajo Corran Corranle, abajo Efe meta ahí Está bien No estuvo mal que subiera Ahora a defender A ver Hazte invisible, perro Hazte invisible, perro No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue así! Con la música de Michael Jackson Me potencio bien puerco y me relajo Siempre Jordi, ¿estás viendo esto? Pero estamos tristes, Jordi Porque vale más la familia Que ganar realmente Andan a paz Y aquí los defiendo, no se preocupe 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 Bien No No se preocupe 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 increíble, la mitopia increíble